Mío, sorprendido estoy yo, desde que te vi caminando por ahí me llamaste la atención Y todito te tiran y ninguno gana, solamente sé que yo Tengo ganas de llevarte pa' mi habitación Yo no sabía que tú eras una nena Mala, pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Y quién se lo iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Pasamos en la cocina y terminamos en la sala Un vuelo sin escala Al final de esto, me saliste es mala Oh, el novio tuyo que el contexto no moleste Que en este juego de estrellas somos electos Dile que no me ronques, cuido con lo que proyectos Quiero que te prestes y me lo interceptes Y al final de todo el tiempo, esa es la verdad Que un 100% se está entera de maldad Que la banda no se quita Si todo va un masoquita Y al final de todo el tiempo, esa es la verdad Que un 100% se está entera de maldad Que la banda no se quita Si todo va un masoquita Mal, mala Pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Y quién se lo iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Yo soy un rey como líder Le acercé porque la vi muy buena No tuve que hacer mucho pa' enredarla Me dijo que fumaba de la buena Y fue que me di cuenta que era mala, mala Mala ya la jefa de mi cartel Mala conocida que buena por conocer Y ahora está la muerte como dice Anuel La mija suena a Tokio de la casa de papel Yeah Y ella sabía Que yo era el gato Que por mala que ella fuera Le daría lo que quería Hasta el otro día Tú sabes que puedes repetir Cada vez que vengas de mí Yeah Mala Pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginarte De tan tranquila me salieras mala Pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Y quién se lo iba a imaginar De tan tranquila me salieras mala Yeah Ella quiere que la rescate Y que la amarre de la cama No quiere que la desate Y tu novio que está echando no se mate Porque al final prefieres chingar conmigo Contra del negro mate Me dice que me avile late Que tiene una amiga prepa Y quiere que la contraten Palomino es lo más oscuro del yate Y de recuerdo quiere que chingando coge la retrata Yo sé que tú te acuerdas Baby yo sé que tú te acuerdas Cuando hacías con la almohada tu muerda De las cosas que se hacían con el brother y conmigo Antes de que los feos los trancaran en una celda De los baños con espuma Te acuerdas cuando sin mano tu tocabas en la luna No te importan las alarmas en todo el hotel se espuma Se toca con el pote y con eso se desayuna De las barras Bala como del pecho una bala Recuerdo cuando lo hacíamos hasta en la sala Nunca me iba a imaginar Que de tan tranquila me saliera su bala Y soy record del líder Eh eh que no sé te union Somos los mágicos bebé Music Casper Donio García El Niño va En la calle controlamos, chute parcero, jajaja. Nelson. Los de la magia. Ah. El de Colombia a Puerto Rico mandamos nosotros, parcero. Ica Music. Brrr. Del Brute Boys. Y el de siempre. This is Cheston, Cheston, Cheston. No, 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 no.